Tal vez uno de los lugares más irílicos, más románticos, ensoñadores de toda Tierra Santa es este donde cuando nació Jesús allá enfrente en Belén, aquí en esta cueva estaban los pastores y desde aquí vieron brillar la estrella. El arcángel Gabriel se les apareció y dijo, gloria a Dios en las alturas y pasen la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta frase tiene una importancia tremenda en la nueva era, ya que la nueva era trae el movimiento de la buena voluntad, es hacer las cosas con buenas intenciones, sin engaños, sin robo. Aunque se ha prostituido mucho esto, yo he visto personas que deben, que roban, que estafan, sin embargo le dicen, estoy actuando contigo de buena voluntad. Utilizan prostituidamente esta frase, pero la buena voluntad es una de las actividades que se han activado en esta edad a la cabeza del maestro el tibetano y comenzó su trabajo, su anunciación del trabajo de la buena voluntad aquí, en la gruta de los pastores en Belén. La gruta existe, como pueden verlo, es aquí donde se guarecieron los pastores, veían la estrella, no sabían qué pasaba y acudieron y se descubrieron que había nacido el cuerpo de ese ser que iba a incorporar el Cristo, que era Jesús. Entremos pues en la cueva de los pastores de Belén. Encima han construido una iglesia hermosísima que también la vamos a visitar, sobre todo por las pinturas, los frescos que tienen, que en realidad son fantásticos. Y vamos a ver también el ángel Gabriel anunciando pues la buena nueva a los hombres y mujeres de buena voluntad. Tener buena voluntad nos beneficia a nosotros, porque todo se devuelve. Tú tienes buena voluntad con los demás, los demás también van a tener buena voluntad contigo. Si tú quieres que tengan buena voluntad contigo, ten buena voluntad con los demás y todo se te va a facilitar. Porque la vida de Jesús lo que nos vino a traer es facilitarnos la manera de vivir, todo mejor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!